muy buenas a todos bienvenidos al canal en el día de hoy volvemos a traer a cancerbero ya saben que me quedé fascinado con la reacción anterior y no han parado de pedirme y recomendarme esta canción así que si les parece vamos juntos al vídeo ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poco en ninguna cuídense de la envidia mijo mirándome a los ojos mi vieja descansa en paz ya una vez me dijo y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca no crías cuervos o arrancaron tus ojos de sus cuencas me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es de mentira perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía buscando robar mis hembras mis reales mijo mía maldito sea el hombre que confía en otro hombre gran verdad y en esa frase se esconde me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien en el planeta de la hipocresía válgame soy un iluso tan breve porque me la doy y el abuso es natural que en contra de mí den uso mundo sucio donde todos piensan sólo en ellos mismos malditos mil veces títeres del egoísmo uy chicos qué fuerte que arrancó me pasó lo mismo que la vez pasada tiene muchísimo contenido hemos escuchado 30 segundos de vídeo en el cual no podía cortar y la cantidad de información que nos dio fue muchísima me encanta el nivel de poesía que tiene tiene un vocabulario exquisito tiene esta musicalidad natural al hablar hoy en la voz le estoy escuchando un poquito más de nasalidad la voz está llevada un poquito más hacia atrás y nasal y estoy detectando que es varítono me padece está cantando en una tercera octava por lo que le estamos escuchando estos armónicos graves esta voz un poquito más aterciopelada no con respecto a la letra vemos que viene hablando de traición no sé si será un amigo que lo traicionó pero con estas enseñanzas no de los padres de la madre que le repetía que no había que confiar en todo el mundo que siempre algún puñal en la espalda nos van a dar no pero vamos a escuchar un poquito más y la interpretación chicos fíjense cómo elevó un poquito el volumen hasta pareciera que nos está mostrando toda esa frustración y esa impotencia no sólo en la interpretación en esa bronca en esa frustración sino que también la tonalidad está utilizando notas un poco más agudas para poder expresarse más también no si les gusta mi contenido por favor déjenme un like y un comentario que así me están ayudando muchísimo para crecer en youtube el más traidor puede que lo tengas de frente bebiendo tus fríos compartiendo tu cena caliente ojalá se ahoguen los que siempre mienten y unas veces del infierno que se quemen para siempre nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo mi brazo me dice que el amor me llevará lejos pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo con los dedos de una mano eran contados los que esa misma mano por ellos metía al fuego ahora por un seguro en traje de cordero cancerbero está pensando en tener que volarse un dejo por eso ya no creo ni en mi almohada ni en mi sombra o sea nada ni siquiera creo en mi viejo si algún día te digo que te creo no me creas que te creo porque ya no creo ni en mi reflejo wow wow chicos como refleja perfectamente lo que es la traición de un amigo no de un ser querido alguien en quien confiaba mucho realmente es un golpe bajo y después te hace desconfiar de todo como nos está diciendo ni en su reflejo pero la cantidad de metáforas que no son metáforas no porque lo dice de una forma muy simple son cosas muy sencillas de entender pero dichos de una forma muy bonita recién haciendo estas comparativas no de del lince y no un pendejo son cosas como muy delicadas como les digo con mucho vocabulario pero muy sencillas de entender eso es lo que me gusta mucho sigamos si buscas una mano amiga empieza por tu brazo eso lo supe a punta de coñazo ojalá mi vida se alarga pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce soy simplemente inexpresivo cuando escribo ya casi no bebo ron sino fino y de corazón digo que la sucia venganza mate al alma y la envenena pero cuando de traición se trata así vale la pena bien chicos rencor dije yo un poquito rencoroso les parece me encantó esa frase o sea él no te dice nada pero el día que vengas a pedirle algo el día que realmente lo necesites no sólo no te va a ayudar sino que te va a pisar la mano recién dijo algo en una frase de no soy expresivo cuando escribo bueno yo opino todo lo contrario señores la palabra vale la trampa sale los baroncitos se ven a los ojos para decir verdades déjala colar cuando pierdas batalla que esa no es la guerra y si alguna te falla cámbiala por perra ponme mierda la sangre de piedra el corazón subele volumen repíteme la oración maldito sea el hombre que confía en otro hombre y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres sólo hay una cosa en ti que admiro y es que como siendo tantos caras puedo todavía dormir tranquilo por mi parte bien yo sonrío pero por mi madre que no es bueno tenía cáncer pero de enemigos el barrio no pasó en vano como Willy Colón en el profundo de mi corazón soy malo estos malditos cagas palos piensan que yo no estoy claro que no soy un coño de madre mis hermanos uy chicos por favor es muy profundo todo lo que dice y me llega son palabras que uno está viviendo me pasó lo mismo en el video anterior y por un momento dije será que es porque estoy viendo todo el dibujo esa especie de cómic todo el dibujo que fuimos viendo en es épico que es la reacción que hice antes para quien no la vio se la dejo en el final para quien quiera verla y pensé que era un poco porque estaba viendo los dibujos pero ahora también estoy viendo toda la historia que está contando es un cuentacuentos podemos decir tiene una forma de relatar y de expresar que nos hace vivir la historia uno se imagina exactamente todo lo que está diciendo es maravilloso yo soy la vida y la muerte y no creo en nada ni leyenda viva ni leyenda muerta ni resucitada yo soy real como Bolivia y su espada dándole puñalada a los hipócritas por su fachada me se va a mierda cultura putas y fama esta canción no es pa' que pegue ya tiene verdad pegada vivirás trauma cuando no tengas pana y no te es que las que te dicen que te aman me miran con gana eso me encantó no hago música comercial sino que cuento mi verdad no cuento cosas reales no no es para vender me encantó me sabe culo el flow y las habilidades yo soy tosco no me salen rimas que no sean reales dios quieres no te encuentres a gonzález afuera y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera bien hizo una referencia a gonzález y me acordé que hoy dijo algo algo de colón una persona con colón si alguien sabe a qué se refiere con esos dos personajes me lo dejan comentarios un coño es madre caballero ¿verdad? si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema farsantes hay más que moscas donde te cagaste o mal olor donde measte sin metáforas bastante una mano te corta la otra como dijo tempo y las acciones no se las lleva el viento que te perdone cristo si existe porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste que suba la mano el que no crea nadie y si nadie la sube la subo yo bien primero chicos tiene mucha literatura por lo que veo porque hay muchas referencias que yo realmente no las conozco me doy cuenta que se está refiriendo algo pero no lo puedo seguir porque no las conozco recién habló de un tempo un tal tempo pero lo que quiero resaltar de esta frase es que acaba de subir a la cuarta octava cuando dijo nadie bien está tocando un fa sostenido acá ya la voz la escuché un poquito más tensionada ¿no? como que casi está llegando al límite de sus agudos en un fa sostenido lo que podemos confirmar que sería un varítono calculo por eso repito tenemos los graves tan presentes ¿no? esta voz bastante oscura podríamos decirle pero digamos que los graves están con mucho cuerpo está muy cómodo él cuando está cantando en la tercera octava ¿no? ojalá te mueras antiguo compadre y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo porque más de una vez no puedo entrar al infierno y a mí no me digas tu hermano que pa' ti soy cáncer nuevo no sé exactamente qué quiere decir pero me imagino lo que quiere decir obviamente si bien no conocía la frase es muy claro lo que está diciendo ¿no? bien si no me equivoco utilizó la misma estrofa que al inicio ¿no? está cerrando con lo que abrió voy a rebobirar un poquito porque había arrancado no me quiero perder nada cuercan los crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas deja de llorar maldita puta si no ha botado lágrimas wow wow chicos no tengo más expresiones realmente la lírica de la canción la música es completamente pegadiza atractiva es totalmente llevadera es muy armoniosa dan ganas de cantarlo cosas que no pasa con el rap o por lo menos a mí no me pasa normalmente en lo que escucho pero siento que es una fusión distinta hay algo mucho más musical no sé si me termino de explicar pero dan ganas de cantarlo ¿no? tiene mucha musicalidad no es únicamente un recitado tan hablado sino que lo disfruto muchísimo más tema letra chicos estamos hablando de otro nivel era una persona que escribía maravillosamente tiene mucha facilidad de transmitir lo que está pensando lo que quiere comunicar era un comunicador excelente que realmente llega el mensaje llega perfectamente chicos miren lo que son las casualidades de la vida que justamente hace 15 días cuando hice la reacción anterior ese mismo día que la subí nos enteramos por los medios que la asesina había confesado así que de todo corazón espero que esta situación le traiga paz justamente a toda la familia y a él ¿no? para que pueda descansar como corresponde bueno amigos muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video si les gusta mi contenido les pido que por favor me dejen un like y un comentario que a mí me ayudan muchísimo ya saben que si quieren que reaccione a más Cancerbero o a cualquier otro artista me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo si aún no se suscribieron denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao chau 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 Gracias por ver el video.